El gobernador del estado, Francisco Domínguez, inauguró el edificio que alberga las instalaciones de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delito de Desaparición Forzada de Personas y la cometida por particulares, así como las de la Comisión Local de Búsqueda de Personas. En su mensaje, el mandatario señaló que Querétaro se convirtió en el primer gobierno del país al establecer un convenio de colaboración para la búsqueda, localización e identificación de personas, así como la octava entidad en crear una comisión local. Nos convertimos así en el primer gobierno en el país en establecer al interior de su estado un convenio de colaboración para la búsqueda, localización e identificación de personas con la Fiscalía y la Comisión Local. La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada está integrada por 25 servidores que cumplen con los requisitos de la ley para desempeñar su función, indicó el Fiscal General del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo. Esta construcción tiene un enfoque contextual que alberga espacios para fiscales y auxiliares, auxiliares especializados, peritos en medicina, genética, lofoscopía y criminalística de campo, policías de investigación del delito, áreas para actividades lúdicas de contención y el aborso psicosocial. La remodelación y ampliación del inmueble tuvo una inversión de 12 millones de pesos. Para Meganoticias, Querétaro, Víctor Cabeza.